Yo ya estaba adentro, en realidad fue mi esposo el que volví a ensayar y cuando bajó los instrumentos, entró la primera vez, cuando volvió a salir, ya lo encañonaron y yo estaba adentro y sentí un movimiento raro, sentí que el perro ladraba raro así que yo estaba con mis hijas adentro, traté de que fueran a los cuartos y ahí entraron, ahí entraron y empezaron, dame la plata, dame la plata, yo les di toda la plata que tenía ¿Cuántas personas eran? Dos, dos, le di las alianzas, bueno, le di todo lo que tenía, le dije fijate, yo me inundé así que básicamente entró en mi casa y poco, llévate todo, llévate todo fue corto, no nos hicieron nada, pero bueno, se llevaron bastantes cosas de guille, principalmente ¿Cuáles? A ver Sí, se llevaron un amplificador Mesa Boogie F50, una Yamaha 335 Guinda, es el color para identificarla un bajo SG Epiphone y pedales, un delay boss Rosa y un guagua Roger Mayer Es una suma importante para ustedes porque además es su trabajo No, no, es su trabajo, además, bueno, él trabaja en el correo, además empleado o sea, la música es su amor, digamos, pero no es algo, es más, había cosas que no eran de él así que, bueno, te imaginarás, este, y en eso estamos tratando de ver que se... Ah, bueno, me robaron el auto también, se llevaron todo en el auto ¿Escaparon en el auto de ustedes? En mi auto, mi auto apareció, hoy a la mañana me llamó la policía que apareció así que estaba bien, lo fui a buscar, este, y bueno ¿Les había pasado antes vivir alguna situación así? No, a mí me había pasado con mi hija allá en la calle, este, pero no adentro de mi casa Ya dentro de tu casa es otro... Cambia el panorama Es otro capítulo, ya lo único que crees es que se vayan y es una pesadilla, viste, es distinto Pero bueno, dentro de todo estamos todos bien, así que, bueno, viste, lamentando eso nada más pero, este, fue rápido, digamos, pero... Esperando recuperar algo de lo que se perdió Exactamente, en lo posible Gracias por ver el video